...hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. ¿Yo? Sí, tú. ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Gallus, quiero hacerlo. ¿Perdiste la razón? Ningún judío vive como tú. Vas a dejar todo eso. Sí, no lo entiendo. Tampoco entendías cuando te elegí a ti. Esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Siempre habrá diferentes. Acostúmbrate. Me alegra que vengas con nosotros, Mateo. Sí. Vamos, tenemos que preparar una celebración. Te arrepentirás, Mateo. ¿Para qué es la tabla? La tomé sin pensarlo. Voy a dejarla. No.